Los procesados no son estudiantes de la Universidad Nacional, entonces, ¿quiénes estarían detrás de estos desmanes? Consultamos expertos. La Fiscalía reveló que ni Diego Perilla, alias Pirulo, y Anderson Sánchez Vera, alias Apache, son estudiantes de la Universidad Nacional, lugar donde se presentaron los hechos. De acuerdo con el ente investigador, Apache sería el encargado de coordinar manifestaciones por medio de redes sociales. Quien, de acuerdo a las informaciones, sería coordinador de estos grupos de jóvenes con tendencia violenta y que hacen afectaciones en vías públicas y que buscan precisamente estas confrontaciones con la fuerza pública. Este perfil de Instagram pertenecería a alias Apache. Ahí se observan publicaciones de enfrentamientos entre encapuchados y la policía en varias oportunidades. También, impresiones de carteles alusivos al movimiento Frente Estudiantil Clandestino, sumado a la publicación de la papabomba que casi cobra la vida del patrullero de la UDEMO. Expertos analizan que los dos procesados no estudian en la Universidad Nacional. Aquí también hay que llamar la atención que los predios de la Universidad Nacional en los últimos dos años están siendo utilizados por distintos grupos criminales para desarrollar este tipo de acciones violentas y terroristas en contra de la fuerza pública. La gran mayoría de las personas que hoy están participando en las perejas en la universidad no son estudiantes. No podemos llevar nosotros a esos extremos de que permanentemente nos encontremos frente a la situación. Toda vez que hay que convivir y tener coexistencia de derechos. Es muy válida la protesta. Pero la protesta debe ser también equitativa, justa, adecuada, necesaria y proporcional. Ha sido algo recurrente en las últimas cinco décadas en nuestro país. Forma parte de un modelo que han utilizado estas organizaciones armadas y desarmadas para colocar su pensamiento político o ideológico en el pensamiento de las comunidades académicas, especialmente las públicas. Autoridades continúan las investigaciones para identificar a más personas que participaron en estos desmanes y si hay o no grupos ilegales tras de ellos.